La Copa América se ha caracterizado por ser uno de los torneos que reúne algunas de las selecciones más poderosas del mundo y por eso mismo los participantes se encargan de ir con lo mejor de su arsenal para tener una digna participación. En esta edición México verá actividad y a pocos días de que debute se han revelado los nombres convocados y quienes quedarán fuera del combinado. Como es bien sabido por todos, el representativo azteca protagonizó tres juegos de preparación antes del arranque de la prestigiosa Justa Continental. Para estos compromisos el técnico llamó a 31 jugadores, de los cuales 26 jugarán el torneo y 5 quedarán fuera. Las especulaciones fueron muchas y tras varios días a falta de hacerse oficial, esta es la lista definitiva de México para el certamen. En primera instancia debemos mencionar a los hombres que no consiguieron ser tomados en cuenta por el técnico. Siendo Víctor Guzmán, Andrés Montaño, Fernando Beltrán, Jordan Carrillo y Alexis Peña quienes volverán a casa para descansar y luego integrarse a sus respectivos equipos. Montaño, Carrillo y Peña fueron parte del primer encuentro en el que se midieron a Bolivia y sacaron una victoria por la mínima. Este partido permitió que México mostrara cosas interesantes como el desequilibrio y la verticalidad de los jóvenes que tenían ganas de mostrarse. Por otro lado, Beltrán y Guzmán fueron parte de la goleada que Uruguay le propinó al cuadro azteca 4-0. En aquel partido los futbolistas nacionales fueron seriamente cuestionados por su actitud dentro del campo, en donde fueron aplastados por los sudamericanos. En ese duelo ambos futbolistas fueron sustituidos por Lozano y tras no convencer vuelven a casa. El calendario de la selección mexicana para la Copa América 2024 México vs. Jamenca De acuerdo con las tasas de apuestas, la selección mexicana parte como la favorita para quedar en la primera posición de su grupo en la Copa América 2024. En caso de ser una de las dos clasificadas, se cruzarán con el sector compuesto por Argentina, Perú, Chile y Canadá. ¿Cuándo arranca la Copa América 2024? Será el próximo jueves 20 de junio cuando arranque la Copa América 2024. El partido Argentina vs. Canadá abrirá el talón de la competencia entre Conmebol y Concacaf. Será la edición número 48 del certamen de la Confederación de Sudamérica, que ahora contará con seis selecciones de Norteamérica. La selección mexicana de fútbol cambió su logotipo en sus redes sociales para promover la inclusión y la diversidad con la comunidad LGBTQ+. En su cuenta de X escribió, celebremos la inclusión y la diversidad, se lee en sus redes sociales. Todos los perfiles de la selección mexicana cambiaron los logotipos con la palabra México. Una águila sobre un balón de fútbol y a su alrededor los colores del movimiento gay que son los del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, azul, verde, morado y lila. Otras naciones que han replicado el movimiento. No solo la selección mexicana ha cambiado su logotipo. Equipos como Estados Unidos también lo promueven de diferentes formas. Algunos usan el gafete de capitán de los equipos o de selecciones con la intención de promover la inclusión y la diversidad de la comunidad. Actualmente la comunidad pide y exige un trato digno e igualitario tras las constantes discriminaciones y comentarios por sus preferencias sexuales. Y el mes de junio se ha convertido en la lucha de su movimiento. El mes de junio se conmemora el movimiento luego de los disturbios de Stonewall ocurridos el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn en Nueva York. El Mundial de Qatar 2022 se promovió el movimiento a favor. En la Copa del Mundo de Qatar 2022 equipos como Bélgica, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales fueron de las elecciones que promovieron los derechos de la comunidad LGBTQ+. El equipo inglés se sumó a una lista de selecciones europeas que se comprometieron a promover una campaña a favor de los derechos y contra la discriminación de la comunidad LGBTQ+. Antes de la justa deportiva, la Federación Inglesa del Fútbol presentó una solicitud a la FIFA para poder portar un brazalete arcoiris en los Juegos del Mundial de Qatar. Mario Carrillo propone solución a problemas de la selección mexicana. En un segmento de fútbol picante donde Mario Carrillo acompañó a cuadro a Álvaro Morales, Capello puso una solución a los problemas de la selección mexicana. Álvaro Morales le pidió a Mario Carrillo una solución táctica a los problemas de la selección mexicana, por lo que el exdirector técnico del Club América dio su opinión. Entre los cambios tácticos que haría Capello, destaca la implementación de un tercer central para que el tri juegue con línea de tres en zona defensiva, además de Uriel Antuna quien sería el carrilero de derecho del equipo. ¡Gracias! Previo a la Copa América, Quispe tomó unos días en su país, Perú, en el que se dio tiempo de dar entrevistas y dejando de lado el tema deportivo, el mediocampista se dio el lujo de hablar de su vida personal, por lo que ha hecho más clic con sus seguidores de lo que ya tenía. En una serie de preguntas se le cuestionó al jugador de la UNAM en caso de no haber sido futbolista a qué se hubiera dedicado, y el jugador sorprendió a todos con su respuesta, tanto que sus fans le dieron comentarios positivos. Dijo que él hubiera sido taxista, pues su papá tenía un servicio de transporte, por lo que consideró que ese podría haber sido su destino en caso de no haber llegado al fútbol profesional. Además, dijo que le gusta escuchar reggaetón. Esta entrevista sirvió para que la gente vea un piano distinto, más cercano y lleno de energía. En estos momentos nadie duda de que Perú Quispe tomó la mejor decisión de probar suerte en el extranjero, y que mejor hacerlo que en una liga altamente competitiva del continente americano como lo es el torneo mexicano. Es más, se espera que el volante pueda seguir en crecimiento y que se gane un hombre de relevancia en los Pumas de la UNAM, aunque recientemente se ha podido conocer que antes de cerrar este acuerdo, tuvo la gran posibilidad de haber llegado a un histórico de la liga española como es el Rayo Vallecano. Fui al estadio con mi representante y hablamos con el presidente y el scout del club, y dieron el visto bueno. Me fui feliz porque sabía que había hecho las cosas bien ese año, disfruté más todavía de mis vacaciones con esa noticia. Sí, me pidieron que espere, pero tú sabes que la oportunidad en la vida te llega solo una vez. Y me llegó la propuesta de Pumas y no lo dudé, dije que sí me quería ir. Confesó la joya nacional en una reciente entrevista con el programa La Fe de Puto, en señal de que no lo dudó dos veces cuando apareció la propuesta del equipo mexicano, que ya desde España le dijeron que debía esperar. Es de esta manera que el futuro deportivo de Piero Quispe pudo haber sido totalmente distinto si es que tomaba la decisión de esperar al Rayo Vallecano de España, tal y como le habían comunicado desde la directiva. Pero no fue así y todo parece indicar que optó por el mejor camino posible al fichar por los Pumas de la UNAM, ya que a pesar de las duras críticas que ha recibido y que por cierto hace unos días respondió con calidad ante la prensa local, no se puede negar de que todavía tiene un techo mucho más alto. Las veces que Claudia Sheinbaum traicionó a Pumas, pero esta ocasión recordamos el día en que le rompió el corazón a los universitarios al traicionarlos con otros felinos muy regios. Estamos hablando de los tigres, de quienes usó su jersey del equipo femenil y aprovechó para posar con dicha indumentaria, lo cual presumió en redes sociales, lo que no vieron con buenos ojos los fanáticos aureazules. Llegamos a Coahuila con un recebimiento muy cálido, me cantaron las mañanitas. Unos compañeros viajaron desde Nuevo León para regalar una playera de los tigres, aunque debo confesar que mi corazón sigue con los Pumas, gracias. Este duro golpe lo sufrieron en su visita a la Sultana del Norte en junio de 2022, pero no fue la única ocasión que hizo pedazos el cariño que le guarda el equipo de Ciudad Universitaria, pues en junio de 2023 volvió a hacerlo, pero esta vez con la playera del equipo varonil y además hasta una cascarita se echó con el jersey puesto. Pero dichos momentos se dieron porque se encontraba de gira en diversas partes del país, exparciendo lo que sería su pre-campaña para la candidatura a la presidencia de México, lo cual le fue más que redituable, pues este domingo 2 de junio consiguió su cometido y tras 200 años de democracia logró ser la primera mujer en la silla presidencial. ¡Suscríbete al canal! América jugaría de local en el territorio Santos modelo de Torreón ante remodelación del Estadio Azteca. El América, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, podría jugar de local en Torreón durante el próximo torneo. Esta información fue revelada por el periodista Rubén Rodríguez en su columna Entre Sombras para el diario La Afición Milenio. La directiva del América ha sido informada de que no podrá utilizar el Estadio Azteca durante los próximos 18 meses debido a las renovaciones que se llevarán a cabo en preparación para la Copa del Mundo. Durante este periodo, el Estadio Azteca estará cerrado para cualquier tipo de actividad, lo que ha llevado a las águilas a buscar sedes alternas para sus juegos de local. Inicialmente se consideró el Estadio Azul como una sede fija. Sin embargo, el club ha decidido que jugará en varios estados de la República Mexicana. Entre las opciones más destacadas se encuentra el Estadio Jalisco en Guadalajara, pero también se contempla que la América juegue en Torreón, Querétaro y Toluca. La posibilidad de que la América juegue en Torreón generará una gran expectativa entre los aficionados de la comarca lagunera. De concretarse, esto representaría una oportunidad única para los seguidores de la región de ver a uno de los equipos más exitosos y populares del país jugar en su ciudad como local. El Estadio Territorio Santos Modelo, hogar del Santos Laguna, podría convertirse en una de las sedes temporales del bicampeón del balompié mexicano por los próximos tres torneos. La directiva de la América está trabajando arduamente para ajustar su calendario y logística para la próxima temporada, asegurándose de que el equipo pueda desempeñarse al más alto nivel a pesar de no jugar en su estadio habitual. Rubén Rodríguez también mencionó en su columna que este movimiento de sedes podría tener implicaciones interesantes para los equipos locales y sus aficionados. En el caso de Torreón, la presencia de la América podría significar una serie de partidos emocionantes y un aumento en la afluencia de público a los juegos, lo cual beneficiaría tanto a la economía local como al ambiente deportivo de la ciudad. América con buena respuesta en Torreón América es el equipo visitante que más aficionados mete al Estadio Corona, pues habitualmente la casa del Santos Laguna no se llena cada 15 días, por lo que de concretarse esta situación se espera la respuesta de la fanática de Azuncrema, la cual podría abarrotar el recinto lagunero para apoyar al bicampeón del fútbol mexicano como sucede cada vez que se mide a los guerreros. Por otro lado, Santos Laguna prepara amistoso ante Mazatlán Sub-23. Este lunes por la tarde, Santos Laguna regresa al trabajo en sus instalaciones de territorio Santos Modelo luego de pasar dos semanas en Allende Nuevo León como parte de su pretemporada. Ahora el cuadro que dirige Ignacio Ambriz hará preparativos para su tercer juego de ensayo que será ante el Mazatlán Sub-23 este miércoles. El conjunto albiverde retomará los entrenamientos en sesión vespertina después de disfrutar de dos días de descanso que los jugadores recibieron tras su regreso de tierras neolonesas. Durante su estancia en Allende, el equipo sostuvo sus primeros dos partidos de preparación enfrentando al Santiago y al equipo Sub-23 de Tigres, logrando un saldo positivo con dos victorias albiverdes. La concentración que el equipo lagunero realizó en el complejo La Cruz fue clave para llevar a cabo un trabajo intenso en la parte física. Las jornadas de entrenamiento a triple sesión permitieron al equipo alcanzar el fondo físico necesario para el estilo de juego exigente que implementa el técnico Ignacio Ambriz. La exigencia física y táctica ha estado a la altura de las necesidades del equipo y Ambriz ha sido claro con los jugadores sobre las expectativas, lo que se ha reflejado en algunos reclamos que se viralizaron en redes sociales. Esta semana que inicia marcará el regreso a los entrenamientos en las instalaciones de territorio Santos Modelo. A pesar de la ausencia de los jugadores convocados a la selección nacional, el equipo sigue trabajando arduamente. Se espera que haya noticias importantes en cuanto a refuerzos ya que hay avances significativos que podrían concretarse en cuestión de horas. Por lo pronto, Santos Laguna se alista para su próximo encuentro de preparación que será frente a Mazatlán Sub-23 el miércoles 5 de junio en territorio Santos Modelo. Este partido servirá para seguir afinando detalles tácticos y físicos y para evaluar el rendimiento de los jugadores en un contexto competitivo. El equipo busca llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo Apertura 2024 y a la Leeds Cup, dos competiciones en las que aspiran a ser protagonistas. El regreso a territorio Santos Modelo también permitirá a los jugadores disfrutar de las instalaciones de primer nivel que ofrece el club, facilitando un entorno adecuado para su preparación. La expectativa entre los aficionados es alta y el equipo sabe que tiene el respaldo de una afición fiel que siempre está presente en los momentos cruciales. Con la mira puesta en el futuro, Santos Laguna continúa trabajando con dedicación y esfuerzo para alcanzar sus objetivos y brindar alegrías a su afición.